Consentida Esas mujeres que dan amor sin poner condición La vida nunca te trataba bien Si diste amor te negaron cariño Antes nadie te supo comprender Y entre los dos logramos conseguirlo Tú con tu pensamiento has hecho que cambie mi vida Cada palabra tuya motiva una reflexión Si tú me enseñaste a amar cuidaré del amor Como aquel lobo en celo Pueden el cauce cambiar o secar su caudal Pero nunca lo muestro Abierto que nos queremos Y a nadie perjudicamos Yo con lo malo soy bueno Y con lo bueno soy malo Para mi gran amigo Robert Ibarra con aprecio Que bello es darse calor En una noche de brisas heladas Decir su boca mojada Que en otro beso se siente mejor Saber entonces que tienes el don Que le faltaba a los seres humanos Pero yo del cielo, la tierra y el sol Porque has podido amar y ser amado Si alguien está celoso Y un día te llevaría mentira Tú eres tan comprensiva Que no prestarías la atención Pienso que hasta Jorra y Zas copiaría de los dos Si estuviera en su tiempo Pueden el mundo acabar Acabar mi canción Pero nunca lo muestro Abierto que nos queremos Y a nadie perjudicamos Yo con lo malo soy bueno Y con lo bueno soy malo Para el concejal amigo Bellita Barra de San Juan ¡Gracias para bailar! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.